Buenas, buenas, buenas. Hola, Gabi. ¿Cómo andás? Bueno, mi nombre es Matías Villavicencio, igual que el agua. Y soy un vecino, además vivo acá a media cuadra, así que si me quieren golpear o me quieren evadir, saben que para ahí no tienen que ir. Y voy a hacer un par de canciones mías y algunos covers y destrozar algunas canciones para mí. Vamos a empezar con una mía, muy especial. Y diga a mí, ¿se escucha bien o más? Las sábanas vacías de cara de mi soledad. Un sábado perdido en la calle, no debiste un llenar. Y pregunté tu nombre, mi negro, no fue la verdad. Soy de esa tribu que vive en la necesidad, tal vez sin mis rimas no tenga nada que contar. La risa de la ciudad, tal vez sin mis rimas no tenga nada que contar. Y sé que después de las 12 volvías a la pensión. Monaco, frente a la estación de San Martín, perdí todo el dinero, no sé si es lo que quiero, pero me haces tan feliz. Si no va a menos una hora, déjame leonura ver en mí, ver en mí, ver en mí. Te vi borrando una noche que te perseguí, llegué hasta la puerta y de largo tuve que seguir. Esa es la tristeza de cara de mi soledad. Con la estación de San Martín, perdí todo el dinero, no sé si es lo que quiero, pero me haces tan feliz. Amén, yo soy un tránsito de cambio de honor a creer en ti Creer en ti Creer en ti